Voy a cantar un corrido, no se les vaya a olvidar Es un hombre muy valiente, esa es la pura verdad Y trae sangre michoacana, y nunca lo ha de negar Apocado como el rhino, cual morfía, él se llama Él con su cuerno adhesivo, hasta el carro, hace temblar Con sus treinta y ocho super, se pasean por los high class Voy a acompañar, compa gordo, y también el compadeto Siempre rifando su suerte, quiero cargar muy buen fuente El dinero no es problema, el rhino siempre responde Siempre andando de parranda, con mujeres, él dispone Siempre andando de parranda, con mujeres, él dispone Siempre andando de parranda, con mujeres, él dispone Porque ha tenido al moldo, un gallito, de michoacán El comprador le dice, las mujeres no deben faltar Sonriendo le dice el rhino, que sean dos de michoacán Sonriendo le dice el rhino, que sean dos de michoacán Si es que lo puede lograr